saludos saludos bienvenidos a su espacio meridiano coco un espacio de luz de amor donde pues hablamos de técnicas prácticas que nos ayudan a vivir una vida más feliz y más balanceada hoy llegamos al final de una serie de vídeos donde exploramos las siete chakras principales y desde luego en cada uno de estos vídeos si es que no lo has visto aún vamos a poner una tarjetita aquí arriba para que puedas este poner que al día en cada uno de los vídeos anteriores cuando exploramos las siete chakras principales añadimos el mantra correspondiente o sea el sonido correspondiente y la frecuencia vibratoria que a cada una de estas chakras las ayudaba a subir su nivel vibracional mejorarse balancearse y queríamos darte una breve breve explicación de por qué porque incluimos en cada una de estas explicaciones y singulares de cada chakra una una vibración con cierta frecuencia en hertz 432 528 y porque agregamos un mantra pues lo primero que hay que entender es que a diferencia de lo que la ciencia occidental quiso hacernos creer por mucho tiempo el cuerpo humano es mucho más que un compuesto químico de carne y huesos minerales y otro tipo de cosas y nosotros somos más allá de la piel vibración pura esta vibración que emana el cuerpo humano se conoce como el bio campo en inglés se llama biofield y se extiende fuera del cuerpo humano unos cinco pies por fuera la energía según han probado los científicos incluyendo tesla entre otros la energía del planeta que fluye a través del cuerpo humano de las frutas y de todo lo que puedes cortar por la mitad como una cebolla o una manzana fluye en forma circular entra por la coronilla y hace está en este movimiento semicircular de movimiento energético y este campo pues se extiende como les digo hasta unos cinco pies fuera del cuerpo humano conociendo esto entendiendo la ciencia es que el sonido interactúa con nuestro nivel vibratorio pudiendo ayudarnos a sanar a identificar tumores a incluso desbaratar piedras en los riones con infrasonido a identificar las características de un feto con el ultrasonido ahora también estamos explorando frecuencias sonoras que si las puede detectar el oído humano y como estas frecuencias pueden ayudarnos a sentirnos más centrados de regreso al hogar más saludables con más paz mental y con muchísimo más bienestar total hay varias modalidades de sonidos que han sido de manera ancestral y de manera moderna implementados o incluidos en las terapias de sanación y de hecho hay toda una gama de modalidades que se cubren bajo lo que se conoce como sonoterapia bajo la sonoterapia están los cuencos tibetanos están los mantras que vienen de la india en la sabiduría ancestral chamánica están las voces y los cantos de hecho los chamanes son entrenados para cantar ícaros y usar ciertos instrumentos que producen cierta energía vibratoria que ayuda durante las ceremonias de sanación también para aquellos que pues no han estado expuestos en persona van a encontrar en los canales de youtube muchísimos recursos de estas diferentes vibraciones que existen a cierta frecuencia hertz hertz es la unidad con la que se mide el sonido entonces hay ciertas frecuencias que te ayudan por ejemplo a producir más serotonina y más dopamina en tu cerebro y puedes poner tan simplemente en el motor de búsqueda de youtube cómo aumentar la serotonina o la melatonina o la dopamina con una frecuencia musical y te van a salir de los vídeos correspondientes para qué sirven estas enzimas pues ese es el tema de otro día pero tienen mucho que ver con mantenerse de sano en buen humor y poder dormir bien y lo mismo puedes encontrar que cada chacra correspondientemente tiene una frecuencia y por eso en los vídeos anteriores hicimos la correlación entre la frecuencia vibratoria y la chacra correspondiente entonces queríamos añadir esta explicación ojalá te haya sido valiosa vamos a incluir en este vídeo los siete links o enlaces correspondientes correspondiente a las siete chacras para que si quieres explorarlo uno por uno pues así lo puedas hacer muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros comparte esta información pero más que eso lo más importante es que esto te sirva para que tu vida continúe siendo llenada de luz y de mucho amor ya más